Quiero recomendaros un libro que compré hace tiempo, que se llama Tótem, el animal mágico que llevas dentro, de Minerva Tramont. Es una guía bastante sencilla, pero muy ilustrativa, sobre cómo encontrar tu tótem animal. Ve una serie de técnicas chamánicas, los distintos tipos, unas meditaciones, según qué diferentes culturas, cómo encontrar tu animal de poder. Y sirve como guía, como ayuda para encontrarlo verdaderamente. Es muy ilustrativo porque tiene una serie de dibujos de cada animal. Cada animal, por ejemplo el águila, nos habla del espíritu osado. Nos cuenta una pequeña reseña sobre el águila. Nos dice lo que nos puede enseñar el águila como animal, cuándo convocarlo. Y luego nos dice si el águila es tu animal de poder, sí. Y te da una serie de parámetros con los que tú te identificas, según tu carácter. Y como último, un lema, que por ejemplo el mensaje del águila es Trasciende y vuela más allá de lo que tus ojos te muestran. La realidad no es lo que percibes, sino cómo lo percibes. Vienen muchísimos animales. Los animales típicos, digamos. El lobo, el oso, hasta el gato, el jaguar, león, mariposa, el poder de transformación, el mono, la paloma también, pantera. Digamos que vienen bastantes animales, no van a venir todos. Pero con esta serie de ejercicios que te plantea este libro, también tiene un test al final en el que puedes saber cuál es tu animal totémico. Digamos que es un buen libro para introducirte en este tema y poder indagar un poco más. Como he dicho, es muy sencillo, es muy barato. No sé si digo a los, no sé, 10 euros o algo así. Tal y como están los libros de caros, pues merece la pena. Y bueno, os recomiendo bastante. Aquí lo tenéis.